13 de septiembre de 1847, momento de nuestra historia donde el honor y la gloria estuvieron presentes. Siente el orgullo de ser mexicano y asiste este 13 de septiembre a la celebración del 156 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Poniendo a México al día y a la vanguardia, Secretaría de la Defensa Nacional.